¿En dónde convergen nuestras raíces con la modernidad? El arte se vive en una gran fiesta con ritmos de todo el mundo, donde cientos de voces se unen al son de la música. Las calles nos remontan a historias que nos transportan a otros mundos. Cada paso lleva a descubrir pueblos llenos de magia. Solo en Guanajuato podrás descubrir y redescubrir la cultura. Secretaría de Turismo. Guanajuato. Grandeza de México. Vive grandes historias. ¡Gracias!